AJ Kenobi Cada día me levanto y la cara me la lavo Y yo miro en el espejo y yo pienso en el pasado Y yo pienso en todas, las malas cosas que yo hacía Yo robaba, peleaba y las drogas yo vendía En la noche no duermo pues la sirena policía Pues los gritos, sonidos de tiro y la pesadilla Le doy gracias a Dios, gracias por la vida Gracias por todo lo que me he dado y mi familia Pero Dios, perdóname por todo Perdóname por todos los pecados que yo he hecho A usted me desahogo, no hay secreto Es la culpa de Adán y Eva que no soy perfecto Todos los días trato de hablar con Dios Pero parece que en esos momentos Él no tiene voz, yo estoy aquí esperando que ella me hable Esperando que en el tiempo final mi nombre me lo llame Yo lo necesito, me siento solo en este mundo Nadie pone encima de ustedes, número uno El diablo trata de convencerme A cometir más errores, pero bueno pueda hacerme Explícame por qué es tan difícil a vivir Me haré tres millones de maneras tan fáciles a morir Nosotros estamos viviendo en tiempos de guerra Los negros no les gustan a los rabidistas Desagobillas y no corruptos Me ahogo en los impuestos Tanto pobre en nuestro país, durmiendo en el concreto Yo estoy tratando de salvar mi nación Dios por favor, alívenos de esta depresión Oye mami, gracias por todo lo que me he dado Cuando no había nadie, tú estabas en mi lado Me he dado el hombro para usar para llorar Pero hay alguna cosa que te tengo que confesar Si supieras lo que hacía, me odiarías Yo he hecho muchas cosas malas en mi vida He robado y también vendía drogas He peleado mucho y he roto un par de bocas Algo que digo ahora es verdad Oseaba solo para comprarte algo para la Navidad Y para tu cumpleaños y para el día de la madre Yo te llamo tanto pero no me olvido de mi padre También te llamo, for all that you do Cuando soy padre deseo ser mitad que eres tú Por ustedes cogeré una bala Te lo digo en canción, no soy tan hombre Para decirlo en la cara Explícame por qué es tan difícil a vivir Me haré tres millones de maneras tan fáciles a morir Y nosotros estamos viviendo en tiempos de guerra Los negros no les gustan a los blancos Y ni sabes a los gobiernos corruptos Me ahogo en los impuestos Tanto pobre en nuestro país Durmiendo en el concreto Yo estoy tratando de salvar mi nación Dios por favor, alíbenos de esta depresión Es Kenobi 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 Ya te sorry Just por favor, alíbenos de esta depresión